Le vamos a dar 35 minutos antes de poner los filtros nuevos sacamos los filtros como les comenté recién con el destornillador despacito se va corriendo de un lado al otro sin hacer mucha fuerza esto va encastrado obviamente tiene unos saquitos plásticos y ahí uno engancha el tornillo y va sacando los filtros esta limpieza es la última antes de poner los microfiltros nuevos y poner los inyectores en el auto aparentemente hay un inyector que es ese negro los demás son grises los originales son los de aro blanco este verde lo tenía yo de otro motor y se lo puse el tema es así, los originales como todo auto se rompen estos cuando se te rompe el plástico tenés que tirar el inyector puse estos dos, el de aro verde y el que tiene el capuchón negro de otro fire pero aparentemente el de capuchón negro es el que está andando mal antes de comprar otro inyector que hice ya que está limpio, cambió todo nuevo y si veo que la falla sigue ya cambio el inyector como todo el otro he ya y Gracias por ver el video